El hombre con la voz más grave del mundo. El Blue Label de Johnny Walker. Este es Javier, de Guatemala. Padece una extraña condición que lo hacía crecer desmedidamente. Según los médicos no existe un síndrome específico para la condición de Javier, ya que plantearon que este padecía de varias condiciones físicas. Nos indicaban los médicos que tenían un poco de cada síndrome. Entonces no hay un síndrome específico. Mide 2 metros con 35 centímetros. Por su gran tamaño, sus huesos se empezaron a torcer y desarrollaron osteoporosis. Sus huesos se volvieron frágiles y su médico tuvo que crear una silla de ruedas para su tamaño. A pesar de su condición, Javier ha vivido su vida normal con sus seres queridos. Le gustan los videojuegos, el ajedrez y ayuda con los quehaceres de la casa. Pues, aquí en la casa pongo la mesa, quito la mesa, toblo la ropa, la reparto... Suscríbete para más contenido.